Seba, Seba Buendía, un segundo, ahora necesito orden, porque ahora vamos a trabajar nosotros chicos. Seba Buendía hermano, Sevita, ¿cómo andás? El número uno. ¿Cómo te va Nico? Buendía. Bueno. ¿Dónde estamos Seba? ¿Qué haces ahí? Efectivamente estamos, frente al domicilio, ahí Cristian ya va a ir girando, donde aparentemente, o al menos es la dirección que Agustina le ha dejado a la producción. Ahí vive esa zorra, ahí vive la zorra esa. Estás paranoica. A ver, pará, 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 pará un segundo. Seba, pará un segundo, y les pido que me interrumpa, para entender. Este es el domicilio que pasó, Agustina, donde supuestamente vive la amante de su marido, Federico. ¿Estamos en línea? ¿Es así Seba? Para entenderlo bien. Estamos de acuerdo, correcto, correcto. Y, a ver, yo, Nico, si vos me autorizás, yo voy, toco timbre, y vemos si efectivamente está Federico. Hagamos algo ordenado, si está bueno, lo vas a tener que hacer, pero no podemos caer con la cámara, tipo, a patear como si fuese un grupo Geof, ¿viste? Para patear la puerta y entrar así como interés. Hagamos algo. ¿Con qué cámara estás? ¿Con quién estás hoy? Estamos con Cristian, ¿eh? Si te parece, le pedimos entonces que aguarde. Claro, que Cristian aguarde, te cubra un segundo. No hay vuelta atrás, Agustina. Te dedico si es que está aquí. Pero paren, yo entiendo el nerviosismo que hay. Esto es como cuando, no sé, el Ministerio de Defensa dice, proceda. Sí, 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 sí. Claro, claro. Me siento el presidente de la nación que como puga para abajo y se... Bueno, bueno. Me encanta. Seba. Seba, te amo, en serio. Paren, paren. Vamos a ver, miren lo que está diciendo la gente en este momento. Esto es en tiempo real. En mi Instagram, Scratch sí o Scratch no a un infiel. El 91... Por ahora, el 91% dice que sí, el 9% que no. Volvemos al móvil. Tiene que haber una equivocación. Volvemos al móvil, un segundo. Seba. Proceda. Decime, Nico. Vamos. Bien. Yo me voy a quitar, obviamente, el retorno. Voy a esconder el micrófono. Cristian ya está resguardado. Para que, al menos, nadie sepa que somos el yo de problema. Y que las cámaras están aquí. Bueno, un segundo. Un segundo. Un segundo. Silencio absoluto, chicos. Silencio absoluto. Es un hijo de Revit. No, no, no. Silencio absoluto. Sin insultar, por favor. Lo que estamos haciendo no lo hicimos nunca, chicos. Paren un segundo. Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Buscaba a Federico? No sé si se encontrará. Federico Sebastián es mi nombre. Él ya sabe. Pero simplemente sí. Dale, muchas gracias. Federico, ahí lo llamo. Mirá cómo la buscó. ¿Qué es? ¿Es Alamante? ¿Es Alamante? ¿Es Alamante? Es Alamante. Nico, si voy a decir que vive ahí, es Alamante. Un segundo. ¿Es Alamante? Está Sebastián sin retorno. O sea, no me está escuchando a mí. Esos ruidos que escuchen es porque el micrófono se va a mover. Nico, ahora. Pero está ocultando. Un segundo. Seba, sí. Sí, sí, Seba. A ver. Nico, ya le pedí a Cristian que se acerque, ¿eh? Bueno, listo. Vamos a aprender en vivo. Lo vamos a hacer en vivo. No, bro. Ahí está. Federico. ¿Cómo te va? Es un caraduro. ¿Qué me va a decir ahora? A ver. Bueno. Perdón, seguramente sea una sorpresa para vos. Somos de Joe del Problema, de Canal 9. Estamos en vivo. Voy a ser frontal y sin anestesia. No me entiendo. Sin anestesia, ¿eh? Quiero ser completamente sincero. Está Agustina en el piso, en los estudios de Canal 9. Tu mujer, tu esposa. ¿Y la esposa está en el piso? Sí. Sí, tu esposa. Y ella cree que la estás engañando. Y vinimos a esta dirección porque supone que es la casa de tu amante. No, no, nada que ver. ¿Con quién estás? Un segundo, un segundo. No sé qué hace. No te está escuchando. No entiendo. No, qué es lo que pasa. No, no sé. Bien. Agustina es tu esposa, efectivamente. Sí, Agustina es tu esposa, sí, por supuesto. Bien. ¿Y vos no estás con otra mujer? ¿Nos ha atendido recién una señorita? No, no, acá estoy trabajando. Estoy... Yo controlo obras, bueno, y, bueno, justo estaba acá en una refacción. Controlando obras. Mirá, no sé qué pasa. No entiendo qué hace el car. Ahora le llamamos con la obra. ¿Por qué crees de las sospechas de tu mujer, entonces? La verdad es que no tengo idea. Debe estar maquinando algo que no es. Seba, ¿podemos hablar con él? A ver, pará en un segundo. Sí. Bien, desmentís, entonces, efectivamente, que puedas llegar a tener algo. Y claro. Sí, no, no, por supuesto, no. Estoy acá tranquilo, como todos los días. Federico, ¿cómo estás? Nico Magaldi habla. Nico, te está escuchando, ¿eh? Perfecto, estamos en vivo acá en el show de Problemas. Un placer, Fede, ¿cómo te va? Buen día. Sí. Hola, hola. ¿Cómo andas, Fede? Te debes sorprender. Te voy a contar lo que está pasando. Está con la mano. Un segundo. Está tu mujer acá. Y tu mujer vino a contarnos a nosotros la historia que están viviendo ustedes. La debes estar escuchando de fondo. Ella sostiene que vos la estás engañando. Sí, me estoy 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 engañando. Un segundo, chicos. Perdón, vamos en orden. Que vos estás en la casa de tu amante. Que vos en este momento le estás metiendo los cuernos cuando deberías estar trabajando. Cuando hablamos con un lugar de trabajo, tus compañeros no saben dónde estabas. No me calmo nada. ¿Cómo me voy a calmar esta situación? A ver, chicos, por favor. Está loca. Tus compañeros de trabajo no saben dónde estabas. Tus compañeros de trabajo querían saber dónde estabas. Y te encontramos justo donde se indica que es la casa de tu amante. ¿Qué respondes a eso? Está laburando. No, no está laburando. Mirá, la verdad que no sé lo que le decía... Hola, Agustina. Agustín, te escuchen. Agustina. A ver, ¿dónde estás? Fede, ¿dónde estás? Estoy acá trabajando como todos los días, Agustina. ¿Qué te pasa? No sé qué me estás inventando acá. ¿Cómo que me estás mintiendo? Viene gente de un programa de televisión. No entiendo nada. Fede, me estás mintiendo la cara. No, Agustina, te podés calmar. Ya sé que eres un amante, Federico. No, no, me tratás de tonta. Me tratás de tonta, boluda. Dale. ¿Cómo voy a tener un amante? ¿Qué tengo cara? Tengo la cara nada más. Estoy trabajando como todos los días. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Federico. Te tenés que calmar. Federico. Te tenés que calmar. Pará, pará, pará. Sí, con las respuestas de tener que calmar no logramos nada. Estás muy nerviosa. Está tu mejor amigo acá también. Entonces queremos entender muchas cosas. Bueno, pero se tiene que calmar. Yo estoy trabajando como todos los días, Nicolás. Está bien, hermano. Pero según ella estás trabajando en la relación de tu amante, ¿no? En el laburo. Fede, ¿quién es? ¿Y quién es esa mujer ahí atrás? Un segundo. A ver. Ya puse la comida. Ya puse la comida. Buscá la venda del colegio. Perdón. Preguntale, Seba, si está trabajando ahí. A ver. Estamos con Federico. Se conocen, digo él. Yo soy la esposa de él. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dejate de joder. La cara. Yo tenía razón. ¿Ves? Y vos que lo cubrías. A ver. Dale, seguí. ¿Qué vas a decir ahora? ¿Qué es todo esto aparte? No entiendo. Perdón. Para poder pasar en limpio, porque nosotros estamos en vivo para Canal 9 en estos momentos. Federico no es, vino a hacer algún tipo de refacción a tu domicilio. No, no, él es mi marido. Nosotros tenemos una hija y vivimos acá. Sí. No, qué refacción. Ay, ay, ay. Federico, ¿y ahora? Ella es mi mujer. Ella es tu esposa. ¿Y quién es tu esposa? Bueno, pero tenemos a Agustina en el piso. Sí, hay, no sé, una loca acá que vinieron estos chicos de un programa de televisión. ¿Quién es la loca? ¿Quién es la loca? ¿Ahora no la conoces? Yo soy la loca ahora. No, no, no. Hay una chica acá que... ¿Sos sos sinvergüenza? ¿Dónde? No entiendo. ¿Sos una basura? ¿Sos una basura de personas? Seba, pasame con esa mujer. Tranquilo, Federico. Calmate. Vos no te metás, ya está, no te metás más. La loca que me está siguiendo, que no sé de dónde salió. No tengo idea. Ah, no sabemos. Pero ¿de qué están hablando? Déjame hablar con esta mujer. Hola, buen día. ¿Cómo no sabes? ¿Qué mujer? Hola, un segundo. Hola, Nico. Hola, Nico. ¿Cómo te vas? Estamos en vivo. ¿Cómo es tu nombre? Bien, muy bien. Acá, desconcertada. ¿Cómo es tu nombre, corazón? Perdón. Cleo. ¿Cleo? Cleo, escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Mirá, te voy a ser sincero. Sí, decime. Hay algo fuerte que está pasando acá y la pregunta que tenemos es... ¿Vos sos la esposa de Federico? ¿Vos simulás ser alguien que no sos? Acá tenemos una simuladora. Acá hay algo raro. Acá supuestamente hay una chica que se llama Agustina, que dice ser la esposa de la persona que está al lado tuyo. De Federico, lo reconoce, lo fuimos a buscar. Por eso te golpeamos la puerta. Que hace cinco años que están casados. Está diciendo que hace cinco años que están casados y que supuestamente vos, como Cleo, como quien seas, supuestamente, Cleo, vos serías la amante de Federico, no la esposa. Por eso es la sorpresa nuestra. Fuimos a buscar ahí ese lugar. ¿Vos estás hablando de una hija también? ¿Sos mamá? ¿Tienes una hija en común? Sí, nosotros estamos hace 15 años juntos y tenemos una hija de cinco años. Pará, pará, pará. ¿Qué está saliendo? Cleo, escuchame una cosa. ¿15 años? Escuchame una cosa. Federico está diciendo que acá hay una loca, que acá no sé quién está. Loca porque le digo la verdad. Por eso sé la verdad y porque le digo la verdad. Acá hay una... Paren un segundo. Yo no soy ninguna loca. Un segundo, por favor. Acá para contarte lo que está pasando en vivo. Bueno, estamos ya. No, pará, pará. Sin violencia, chicos. Estamos en vivo, por favor. Yo no sé la reacción de ustedes, pero es lo que está pasando. Vinimos acá y le voy a blanquear en serio. Vinimos buscando una respuesta que es. Agustina nos planteó, quiero escrachear a mi marido porque estoy convencido de que me está engañando. Tenemos una imagen registrada, ustedes dos besándose, como si fueran amantes. Pero nos llegamos, digo, nos llega la noticia ahora contada por ustedes, por el laburo que está haciendo Sebastián, quien es la persona enviada del show de Problema en este momento, que ustedes dos no son amantes, sino que están casados hace 15 años. O sea que vos sos la amante, Agustina. Mucho 15 años. ¿Quién es la amante? ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la amante? ¿Cómo les salió? Yo soy la mujer hace 5 años. Casás. A ver, a ver, a ver, Cleo, vos te estás enterando en este momento que tu pareja, tu marido, tiene una relación paralela o una esposa paralela o una vida paralela. Digo, algo hay que entender o algo tenemos que aclarar. Yo les hago una propuesta. Si quieren que planteemos esto, a mí me encantaría que sea un caracá. Yo también quiero aclarar esto porque la verdad es que no entiendo nada. Bueno, yo los puedo subir a un auto. Un segundo, Nicolás. Yo los puedo subir acá a un auto. Rápido, lo vienen con Seba. Transmitimos en vivo, si quieren, para que no haya ningún gris ni nada. Entran acá, un segundo, vienen acá al programa. Los invito ahora, ¿eh? Ya, volvemos todos. ¿Cómo que no? Yo quiero aclarar esto ya. ¿Quién es la otra? Vienen acá, no sé ni quién es la mamá. ¿Quién es la mamá? Hagamos una cosa. ¿Quién me estás cargando? ¿Cómo le voy a explicar yo a nuestro hija? ¿No, no? Pará, por favor, por favor. Esa es la mamá. ¿Qué iba a decir? Por favor, hagamos una cosa. Anda a pagar la hornalla, lo que tenga de cocina. Rápido, ponete lo que quiera. Ahora, Seba, Seba, hablo con vos ahora, los traes para acá inmediatamente y blanqueamos todo cara a cara, que ya hay una confusión, chicos. Que ya hay una confusión y ya está, problema resuelto. Es una confusión. Es una confusión. Es una confusión, le dicen a la mamá. Yo quiero aclarar esto ya. Es una mamá y es una confusión. Un segundo, un segundo. Podemos estar todos tranquilos. Cásate. Cleo, vos venís para acá, venís para acá, te traes Seba. Sí, yo voy porque quiero aclarar esto, quiero saber qué es lo que pasa. Para ordenarnos, apagar la hornalla, lo que tenga, ahí si tiene el horno o algo, revisar rápido, andá ahora, entrá a tu casa y apagar todo. Cállate. Sí, que hace falta, y vos te venís conmigo. Y Federico, bueno. Te dejás gritar por esta, querido. Seba, no me escuchás, Seba, no, tiene los dos retornos compartidos. Si vos sos sinvergüenza. Si te venís conmigo al piso, quiero aclarar esto. Quiero tocar la hornalla. Levanta el móvil, levanta el móvil. Y vos también, mira. Un segundo, un segundo, por favor. Silvia, ¿qué ves acá? Mira, lo primero que veo es el síndrome Maradona, lo primero que veo. ¿El síndrome Maradona? Sí. ¿De qué son iguales? Las dos chicas son iguales. ¿Aman un monstruo? No, no, son tan parecidas físicamente. ¿Vos no te diste cuenta del parecido? ¿Eh? Esta chica, sí, 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 si la ves. Ah, ellas son parecidas. Acá ella tiene un poquito más de producción, supongo. Ah, vos decís por las novias de Maradona, no entendía. Sí, señor, son todas rubias, así, rubiasitas. Ah, como de un estilo parecido. Exacto, que busca y reincide, digamos. Misma tintura. La misma tintura, dice Maru, que es buena corta. Bueno, ahora ha dado un giro tremendo, ha dado un giro tremendo este programa, porque, por supuesto, Agustina, estamos hablando de otra cosa. Un segundo, ¿está confirmado? ¿Vienen? ¿Vienen? Está confirmado. Perfecto. Están viniendo para acá. Ahora, Agustina, te tiene que pasar otra cosa. Quiero que revises tus emociones, porque no te puedes seguir. Silvia, tiene una hija. Por eso. Hace cinco años que estás casada con él, tiene una hija. Granísimo, granísimo. ¿Quién sería matrimonio? No es cualquiera. ¡Ya no podés, ya no te podés esconder detrás de los árboles! Ya no vas a espiar. Hay una confusión. Pobre Fede, se está comiendo esta confusión. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Escúchame, cada vez que yo le decía que se estén con alguien. Acá hay una confusión. Se está comiendo la confusión. A ver, mostrame la confusión. ¿Quién está comiendo, Nene? ¿Quién está comiendo? Esperá que venga. No te vuelvas loca. Y dale con que estoy loca, estoy loca, loca, loca. El hashtag de hoy es EscrachadoSDP. Mientras pueden seguir en el Instagram también diciendo si están de acuerdo o no, puede cambiar esto. Arroba NG Magaldi y el hashtag es EscrachadoSDP. Es un suarete malparido, lo más suave que se le puede decir. Dice Luciano, sos un caradura. Federico está jugando con las dos, atorrante. Bueno, pienso que por más infiel que sea, uno no merece ser escrachado si estás infiel. Bueno, obviamente es lo que piensa. Debe ser como Federico también. Qué linda manera de controlar obras. Dice Carito, claro, en reparación. Hay que hablar con Fes, ¿eh? A ver, a ver, Laura, a ver, Laurita. Bueno, la verdad que no puedo creer. Un bígamo así tan alucinante, tan descubierto, que no diga nada, que todos los mediodías... Además, ¿vos sabías que tu marido estaba en el trabajo? Yo creía, yo le creí. Por el Fes, está comiendo un garrón siempre. Yo no pensaba que descubrir toda esta historia. Porque él estaba raro, me decía una cosa y después me saltaba con otra. Y cuando yo ahí indagaba, aparecía su mejor amigo, claramente, a salvarlo, a salvarle las papas. Claro, le sacaba las papas del horno. Siempre, siempre cubriendo un garrón. Siempre, siempre, siempre. A ver, Carp. No, pero hay una equivocación. Yo te creí mi amigo también. Y entonces, Agustín, ahora estás contenta. ¿Estás paranoica? Agustín, Agustín, ¿estás contenta? Arruinaste una familia. ¿Y ahora? ¿Cómo ahora? ¿Estás contenta? Dale, lograste tu cometido. ¿Y ahora? ¿Lo de ella no vale? ¿Perdón? ¿Lo de ella no vale? ¿No cuenta? Ah, son todos egoístas acá. Escuchame, yo soy la esposa. ¿Y la familia que destruyó? ¿Y la paranoica? Pará, pará, pará. Perdón, yo estoy en otro programa. ¿Para aclarar algo? ¿Para aclarar algo? Este muchacho Federico... Fede, amigo, de toda la vida. Un segundo, Nicolás, por favor. ¿Qué programa tiene? Vos no estabas de mi lado, aparte. Un segundo, un segundo. En este programa, en este programa... Es mi marido, que clarice nada más. ¿Querés hablar sola? No, está bien. Si querés hablar sola, hablás sola, chicos. Bajá un cambio. Córtenla y vos también, córtenla, porque si no es imposible.